Todo el día, y qué bonito, ¿sí o no? Vas a poder ver a los conductores, a los invitados, interactuar, compartir nuestros programas y mucho más. Iba a decir, vas a poder ver a Miki Ordinola, pero aún no me aprueban la camarita ahí en control. No, la van a pasar chévere, de verdad, les va a gustar ver a Miki Ordinola, Nolita Melgar en la producción, qué ligrados en la asistencia de producción, Iván Arbañil en el Vimix, ¿ah? Hemos venido el día de hoy todos de rojo, ¿no? A ver, ¿me equivoco? Miki, tú también, ¿no? Míralo con su chompita roja, ¿qué te crees? Nolita Melgar en cueros, en cueros rojos. Uy, me muero. Yo también, obviamente estamos en rojo. Claro, ya en esta temporada del año yo debería haber venido pues en Mangacero, ¿no? Es lo usual, ya luego de quincena de octubre, Mangacero. Para mí, que soy calurosa, pero este clima, yo no entiendo nada, no entiendo nada. El carro no lo lava, pero por gusto, una desgracia. Allá se mojó otra vez, frío otra vez. Algo anda mal. Muy mal, amigo, algo anda muy mal. Pese a que allá salió un solazo, qué rico, ¿viste el sol de allá? Pero está saliendo tarde, ¿no? Ya después de la una de la tarde, después del mediodía, más o menos recién ahí, se vislumbran los rayitos del sol para alegrar el corazón. Aquellos que nos gusta el sol, porque están también los del otro equipo, que no hacen equipo conmigo, que ordenó conmigo. Los que no les gusta el sol. Hay gente que ama, adora el invierno, amigo. Ama el cielo gris de Lima, por ejemplo. Nosotros no, nosotros no. Pero respetamos, ¿sí o no? Claro, respetamos. Cada quien que viva su vida como quiera. Que haga lo que le provoque, lo que le guste, ¿no? Que tenga, por supuesto, sus preferencias. Por eso, que para hoy, viernes 20 de octubre, la frase, el hashtag del día es... ¿Escuchen, ah? ¡Ay! Yo vivo la vida. Así, ah. Yo vivo la vida. ¿En quién les hace pensar este hashtag, esta frase? Ah, facilito, facilito. Y vean ustedes cómo he venido vestida hoy. Ya se imaginarán quién viene más adelante en el programa. Voy a dar pistas. Le encanta el color rojo. Tiene una frase muy conocida que incluye estas palabras. Viva la vida. O vivo la vida, ¿ya? ¿Qué más? Por ahí nomás. Ya, la última pista, ya, ya, si con eso no adivinaste, ya, no sé qué hago acá sentada. Fue congresista. Ahí me quedo. Ahí me quedo, ¿ok? Por eso que, bueno, vamos a compartir esta frase con nuestros oyentes y queremos que ustedes compartan esa frase con nosotros aquí en la radio mediante nuestro WhatsApp, que es el 988-720-137. 988-720-137. Mándame tus audios, tus mensajes de texto y dime cómo vives la vida. ¿Cuál es tu...? ¿Cómo se dice, no? Como tu postura, ¿no? Frente a la vida. Yo vivo la vida, no sé, como si fuera cada día, el último día. Yo vivo la vida alejada, como decía mi productora, de las malas vibras, ¿no? Yo vivo la vida ingriéndome cada cierto tiempo, cuidando de mí. No dejen que la vida los viva, ¿no? Yo creo que es clarísima la frase, además, ¿no? No podemos dejar que la vida nos pase encima sin tomar decisiones, sin tomar acción, sin ser protagonistas, ¿sí o no? No, 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 ni siquiera me presta atención, ella me apura, nomás, qué pesada. 9 y 5, recién soy. Muy bien, en este marco musical. Que le rinde tributo a los gatos de la ficción. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado para hablar sobre el Pet Fest. Qué bonito, actividad de familiares, toda la familia, por supuesto, está invitada al Pet Fest. Nos acompaña Pancho Cabero, veterinario, estamos felices. Panchito, como siempre, de tenerte aquí, en esta cabina de Radio Nacional. Gracias, Mirtita. Años de años. Siempre, siempre. Siempre es un placer conversar contigo. Todavía, tú me hiciste la primera entrevista, creo. Uy, no digas. Uy, la pata ahí. Hace años de años. Y míralo, el veterinario así más querido, que genera más influencia positiva. 15 años fuese en revista, creo, no. No me eches decir, besanido. 13, 12, 10. No me acuerdo. Ay, me debo pasar agua. Pero bueno, hay que vivir la vida y no dejemos que la vida nos viva. Qué lindo, ¿no? Como Susy Díaz. Como Susy Díaz, dice, claro. Hay que vivir la vida recordando cosas lindas. Gracias, Panchito, por recordar esas primeras entrevistas. En tu veterinaria. En mi veterinaria, exactamente. Cuéntame, por favor, sobre este Pet Fest. A ver, el Pet Fest es... Que no es la primera edición, la regresa. Estuvimos acá también, presentando la primera edición que fue en abril. Y hoy ya es una realidad. La primera era... El piloto. ¿Qué van a hacer? Claro, el pilotito. ¿Qué cosa es esto? Dios mío. Bueno, cuatro meses después tenemos la segunda edición. Y de qué se trata de... Hemos querido hacer la feria familiar más grande del Perú. ¿Por qué más grande del Perú? Porque esta incluía a la mascota. ¿Eso qué quiere decir? Que puedes ir con mascotas, sí. Por supuesto. Con perros, con gatos. Y también puedes ir sin mascotas. También. Obvio. Es una experiencia. Y lo que pasó la vez pasada, que un montón de gente se quedó picona porque le contaron que pasó eso. Entonces todos se quedaron así como... Pensando además que regresaría el próximo año. Claro. Y qué lindo, Panchito, nos da la sorpresa. Antes de que se cae el año. Lo que pasa es que el Perú, Lima, este... Todo el Perú en general está convirtiéndose en pet friendly. Creo que esto es como un hito, ¿no? Era... Mucha gente la vez pasada me decía, Pancho, no puede ser posible que hagas un concierto, este... Haya música y los animalitos, yo dije, los animalitos se asustan cuando revientan los cohetes improvisos. Pero si tú vas ahí, yo te apuesto que la mayoría de gente se va a quedar ahí tirado en el jardín con su mascota y van a disfrutar. Por supuesto. Y al que le molesta, se va al otro lado porque el parque de Campo de Marte es gigantejo. Hace zonas, ¿no? Para eso está el orden, para eso está la organización. Olvídate. Y creo que, te doy toda la razón, Panchito, que efectivamente no somos más pet friendly porque, o amistosos con los animales, porque claro, nosotros ya lo éramos, ¿no? Los dueños de mascotas, los que teníamos mascotas cerca de repente. Pero faltaba, faltaba ese paso formal. Faltaba la legalidad, faltaba la toma de decisión por parte de autoridades también. Las ordenanzas municipales que den permisos, que den autorizaciones y que la gente se organice para hacerlo realidad. Y mira, qué loco esto porque la pandemia hizo que el mundo se convierta más pet friendly, ¿no? Algo que fue terrible, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nuestros perritos nos sacaban a pasear a nosotros? Y tú salías y era como, era una locura, ¿no? Pero bueno, llegó eso y el mundo se convirtió en pet friendly. Y por ejemplo, tú en otros países vas al estadio con tu mascota, ¿no? Ahora hemos estado conversando hace dos días, tres días con un amigo odontólogo que va a ser odontología pet friendly. O sea, vas a ir con tu mascota y hay estudios que la mascota hace que tengas menos ansiedad cuando estás en tratamiento. Exacto. En otros países, en Google, tú vas y vas con tu perro al trabajo. Así es. Eso es chévere, o sea, si eres responsable y todo bien. Y son políticas, ¿no? Es lindo, claro. No tienes que hacerlo todos los días, pero las empresas saben qué funciona y qué no funciona y te dan ese beneficio una vez a la semana. Así como te gusta irte temprano a la casa, imagínate poder llevar a tu mascotita, tener un área para ella. Y puede ser una vez a la semana, puede ser todos los días. Yo estoy seguro que en cinco años, diez años, o sea, el que no vaya a trabajar con su mascota va a ser raro porque todo el mundo tiene mascotas. Y esto sigue creciendo porque además muchas familias o mujeres solteras, hombres solteros deciden no tener hijos, pero sí tener mascotas. Ahora, a los dieciocho años. Es la tendencia, te digo, ¿eh? Sí, a los dieciocho años los chicos, ya no es como nosotros que yo salí de mi casa a los treinta y dos, o sea, para casar. Prácticamente apartadas ya. Claro, claro. Pero ahora a los dieciocho años se van, se juntan tres, cuatro amigos y adoptan una mascota y tienen una mascota y los tres, cuatro se hacen responsables. Ya no quieren tener hijos ahora los chicos, las generaciones, porque, qué sé yo. Se lo piensan más y está muy bien, ¿no? Porque es una gran responsabilidad. Es eso. Entonces, PetFest, que es el 21 y 22 de octubre, las entradas están en Join Us y en el mismo local, es en el Campo de Marte. Y es eso ahí. Es una experiencia, por ejemplo, mucha gente... ¿Qué actividades, claro, van a ver? Mira, la gente va y dice, ah, iré una hora, dos horas. Yo te digo, te quedas chico. La gente va y se queda en full day y regresa al día siguiente. Es así, ¿ah? ¿Por qué? Hay restaurantes, como la feria gastronómica más grande que han habido. Claro. ¿No? Que han sido justamente en esos parques. No puede faltar. No. Restaurantes hay de todas maneras. Juegos para niños. ¡Ay, qué lindo! Hay juegos para mascotas. Hay exhibición de agility, exhibición de mascotas, concursos, escenario, Cielo Torres. ¡Uy, musiquita de fondo, pero de alto nivel! Olvídate, un show estupendo. La primera vez fue Yajaira Plasencia la que cerró. Entonces, ¿qué más? Hay concursos, sorteos. A cada rato van a haber sorteos. Toda la industria de mascotas, absolutamente toda, con las mejores ofertas, están ahí. Y como es una feria, un festival, hay también otras cosas. Novedades, curiosidades, seguramente. No necesariamente cosas de mascotas. Por ejemplo, una de las cosas que yo digo... Estamos hablando de toda la familia. Claro, de toda la familia, que es wow, increíble. No sabes los emprendimientos que hay en el rubro. Es más de 200 emprendimientos. Y yo creo que esto es parte de eso, mostrar. Decir, mira lo que hay, mira lo que se está moviendo. Es un festival. También puedes encontrar otras cosas. Que no sea del mundo de mascotas, sí. Porque es una feria, es un festival para toda la familia. O sea, la gente va. La última vez, la primera vez que hicimos el evento, lo único que fue así un negocio ligerito, para los que auspiciaron, era el trago. Porque la gente va con su perro y su mascota. Es familia, claro. Y va, 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 claro. Yo, por ejemplo, me iba a estas ferias gastronómicas, me tomaba todo. Porque iba, pero la mascota hace que seas, que todo sea más familiar. Te puedes tomar tu chelita comiéndote tu ceviche, tu, no sé, tu chancho al palo, qué sé yo. Es, es como, en mi época, la feria del hogar, ¿no? Claro. Pero pet friendly, en mi mundo, y mezclando el mundo en mi estura, y haciendo algo así para todos. Qué pena no tener un recuerdo como ese, pero qué alegría para las nuevas generaciones, que sí puedan disfrutar de un festival junto con sus mascotas. Porque además, claro, un festival te invita a quedarte durante varias horas. Entonces, ya dejar a tu mascota varias horas, tiene un impacto, pues, en la mascotita. Vas con tu familia, si de repente, lo que pasó la vez pasada, ibas con una mascota porque con las dos no puedes, te regresabas, sacabas a la otra, después regresabas y regresabas sin tu mascota. Porque es un mundo, es una experiencia, es un mundo que creo que ahorita, como te digo, es un hito del mundo pet friendly. ¿No? De este, esto que se está, ahora, o sea, por ejemplo, los retails. Claro, las tiendas por departamento que abren sus puertas. Están ahí también, está ahí. Y eso nos parecía, pero imposible en algún momento. Pero es cosa nuevamente. Seguros. De organizarnos, de educarnos también. No educar a la mascota, educarnos a nosotros para saber cómo conducir a nuestra mascota. Tendencia responsable, eso es lo que tiene que haber. Además, también, como estamos ahorita en una campaña nacional de rabia, ¿no? Contra la rabia que ha generado ahorita un problema. No lo olviden, por favor. En Arequipa, y eso es importante. Va a estar el Ministerio de Salud también haciendo vacunas gratuitas en el PetFest. A todos los que vayan. Justo el lunes tenemos el tema. Claro, entonces, es un tema importante porque depende de todos erradicar la rabia en el Perú y que no hayan estos problemas y que no haya ningún fallecido porque la rabia se transmite al humano. Entonces, este sitio, este tipo de eventos, lo que hace es congregar, educar, hay charlas. Cada mes ahora un exponente distinto. Veterinarios del medio, adiestradores, gente que entrena. Entonces, es un sitio para aprender y no te quieres ir. O sea, lo que tú ves es que la gente se queda todo el día. Y qué lindo aprender de manera vivencial, estando allí con la macota. Porque sí, sí, cada vez que te invitamos aprendemos muchísimo contigo, Pancho, ¿no? Gracias. Nos das recomendaciones y todo, pero aprender allí, ¿no? En medio de la alegría y todo tiene otro perfil. Ahí, no sé, de repente se activa la hora, tipo hora loca y ahí, este, olvídate, no sabes todo lo que va a haber. Es increíble. Yo estoy súper feliz porque es un mundito. La vez pasada yo decía, qué loco, ¿no? Que me está pasando esto. Caminada y todo el mundo fotos. Me sentí un beetle. Es que yo digo, ¿no? Es el influencer de la mascota. Influencia positiva, te digo, ¿eh? Sí o sí. Y es eso. Acabo de hacer un video que se ha viralizado sobre qué sienten las mascotas. Dos millones de personas miren en mi TikTok o en mi Instagram. Qué maravilla. Y eso, y eso es, y simplemente lo que dije, hay que trabajar. Ellos nos enseñan mucha empatía. Entonces, hay que ser empáticos con ellos. Y empecé a narrar, este, lo que sienten ellos cuando están en la calle. Y es fuerte, ¿ah? Te, oh, el corazoncito te lo pone así, este, y al final, al final, ha sido un mensaje potentísimo en los comentarios. De verdad, revisen, chequen y compartan, este, y vayan, vayan al PetFest. Que es ese mundo, ese mundo increíble. Dinos la cita exacta, las fechas, ¿no? Por supuesto. ¿Y dónde conseguir entradas? Este sábado y domingo. O sea, hoy estamos... Oye. Viernes, mañana. Yo también lo pensé. Viernes, mañana. Mañana y pasado mañana. También hay que ser espontáneos, hay que ser espontáneos. Mañana mismo. Mañana, mañana 21 y 22 de octubre, en el Campo Narte. Las entradas están en Join Us y en Yape, base de eventos, y ahí encuentras. Y también en el Campo de Marte. Ahí mismo. Entonces yo llego, voy, compro mi entradita. Exacto. Entro tranquilo, tranquilo. Hay entradas para el sábado y para el domingo, ¿no? Para los dos días hay estacionamientos, hay eso. O sea, todo está facilísimo. Hay una empresa, entren a PetFest Perú, y hay una empresa de taxi que te recoge, porque todos están convirtiendo PetFriendly, todos están apoyando, porque a veces... Oye, eso también, los taxis para mascotas, que antes era una cosa, pero tenías que tener a tu taxista de confianza, ¿no? Para que te deje poner a tu mascota en el autor allá. Seguros, los seguros también, los bancos. Uy, los seguros. Restaurantes, tú puedes ir a restaurantes ahora también PetFriendly, ¿no? Ya no solo la cafetería con la sombrilla afuera, ¿no? Claro, claro, ahora ya, ¿quién no es PetFriendly? Las aerolíneas, ¿no? Ya todo se está convirtiendo... Si no eres, haces roche, te digo. Claro, si no eres, haces roche. Hace roche, alíneas. Y todas las empresas y todo ese mundo está ahí en el campo de Marte. Muy bien, te felicito nuevamente por esta segunda edición que llega de sorpresa para todos aquellos que no pudieron disfrutar de la primera edición del PetFest. Ya saben, esas son las citas. Muchísimas gracias. Despedimos con aplauso, claro que sí, a Panchito Cabero, que nos visita siempre. Son las 9 y 18 de la mañana. Oigan, y tengo que recordarle algo a nuestro soñante, mi querido Mique, que no dije al inicio del programa. Hoy, viernes 20 de octubre, no es cualquier viernes, ¿ah? Hoy, viernes 20 de octubre, es el Día Internacional del Chef. Así es. Un saludo para nuestros amigos chefs, para nuestras amigas chefs peruanos y peruanas que enaltecen la gastronomía con su talento, con su creatividad, ¿no? Oye, que elaboran diferentes platillos, desde los clásicos hasta los más novedosos, Mique, ¿ah? ¿No? Con, revalorando además muchos, la mayoría de ellos, insumos peruanos, hay que decirlo. La gastronomía peruana está en la posición en que está, gracias a ellos, ¿no? A los chefs, a nuestros cocineros. Así que, un saludo muy afectuoso para todos los implicados en el rubro de la gastronomía, especialmente los chefs, ¿ah? Porque es su día. Este día, miren los datitos tengo, ¿ah? Los precisos, me apuesto a mi productora. Este día fue propuesto en el 2004, hace varios años, por la Asociación Mundial Culinaria para honrar y homenajear a todos los profesionales que crean imperdibles platos con el objetivo de generar en nuestro paladar una experiencia de sabores. Eso es lo más rico de la comida, amigo, ¿no? Que la comida, claro, no solo te alimenta. Yo creo que, no, hay que ir un poquito más allá. El trabajo del chef es transportarte, hacerte vivir una experiencia, ¿no? Contarte una historia también, amigo mí, que a través de un plato, ¿no? Y que esa historia se quede luego en tu memoria, ¿ah? Y genere, pues, recuerdos maravillosos de comida tan rica, amigo. Qué delicia, qué delicia, qué delicia. Imposible. Acá me habían puesto que la frase del día iba a ser mi mejor plato. Yo no hubiera podido realmente con ese hashtag. Felizmente que lo cambiamos a yo vivo la vida. Claro, yo vivo la vida, sí funciona. Mi mejor plato, bien difícil, bien complicado siendo peruano, ¿no? Son las 9 y 20 de la mañana. Suena en el fondo musical, escuchen bien, ¿ah? Es fin de semana, es viernes. Y tiene que sentirse que es viernes en Radio Nacional. Ustedes también. No me esperen que sean las 7, 8, 9, 10, 11 de la noche para recién festejar, para recién mover los sombritos, ¿no? Pero podemos hacerlo desde ya, porque nos visita Elvis Gustavo para presentar sus éxitos. Por supuesto, aquí en Activados. ¿Cómo estás, Elvis? Buenos días, buenos días. Ante todo, saludar a toda la gente que nos está escuchando a esta hora de la mañana. Nos está viendo también, creo que por las redes sociales. Y bueno, agradecerte la cobertura. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Muchos de nuestros oyentes ya te conocen, otros van a conocerte. Vamos a hacerte preguntas, por supuesto, sobre tu historia musical. ¿En qué momento empiezas, Elvis? Empieza tu vínculo tan bonito con la música. Sí, bueno, quería antes de ver saludando a los chefs por su día. Ahí está, claro, también. Nos hacen felices, ¿sí o no? Por supuesto. Igual que los artistas con su música, te digo. Y bueno, yo tengo ya aproximadamente unos 12 años ya en la música. Bueno, soy huachano de nacimiento. Así es. Y radico hoy en Bolivia unos 7 años haciendo un ritmo, un género que se llama cumbia sureña. Y bueno, me va muy contento, muy contento de verdad de poder estar exponiendo mis canciones. Y fue la música la que te ha llevado además a Bolivia. Exactamente. Eso hay que decirlo porque ha sido reclutado, hay que decir. Sí, exactamente. Adoptado con mucho amor y cariño por el país hermano de Bolivia. Estoy muy agradecido con la gente que sigue mi música, sigue mi carrera a través de estos años. Y bueno, que me ha dado grandes satisfacciones y como tú lo comentas, fue el motivo de la música el cual me llevó a cruzar tal vez fronteras, dejar la familia, dejar los amigos. Pero bueno, todo creo que en pos de seguir adelante formando una carrera musical que me ha dado muchas satisfacciones. Y con la alegría de que hoy en día la música se globaliza. Tú puedes estar en Bolivia y sonar en todos los países y seguir sonando fuerte también aquí en nuestro país y trabajar a la distancia, ¿no? Sí, por supuesto. En tu imagen, en tu voz. El día de hoy creo que ya hay muchas herramientas para poder difundir la música. Y bueno, no solo soy yo, son un montón de grupos también que han emigrado desde aquí, la ciudad de Lima, hacia Bolivia, el hermano país de Bolivia, compatriotas míos, con los cuales igual a veces tenemos reencuentros, ¿no? Pero siempre en pos de compartir más que el tema de las banderas, creo que la música es del mundo, ¿no? Y eso es lo importante. Bueno, la música nos une a todos, ¿no? Y olvidamos más bien esas limitaciones fronterizas, ¿no? Porque cuando tú disfrutas de la música que viene, pues imagínate, hasta de otro hemisferio, uno dice, hay algo en común que tengo con esa gente, ¿no? Y qué bonito en estos tiempos, además de tanta fragmentación, de tanta disputa, de tanta violencia, encontrar eso, puntos en común. La música lo hace posible, Luis. Sí, por supuesto, ¿no? Como tú mencionas, bueno, creo que la música de alguna manera sirve para unirnos, es un solo lenguaje universal que siempre lo he considerado. La música tiene el poder de tal vez crear sensaciones en gente que ni siquiera habla el mismo idioma, ¿no? Así es. Las mismas costumbres y, bueno, eso es lo bonito de mi carrera. Yo a la vez también soy compositor, soy cantante, compositor, escrito para artistas en Bolivia, en Argentina. Y, bueno, con proyectos, con nuevas canciones, con nuevas propuestas. Y es la segunda vez que estoy haciendo medios de comunicación. La última vez estuve el 16 de julio para unos amigos de Puno. Y, bueno, ahora estoy para un 51 años el día sábado 21. Estoy en una... Mañana mismo también. Mañana mismo, un acontecimiento súper importante. Así que estamos preparando, como te imaginarás, el ajetreo. En la cuenta regresiva. En la cuenta regresiva, exactamente. Para esa presentación. Vienes en esta campaña mediática y, claro, uno tiene que ponerse, pues, así, pedilón, ¿no? El que no pide, pierde, ¿no? Claro, tenemos que pedir un poquito. Nos podrás cantar. Me da mucha curiosidad escuchar en vivo, además, cómo suena la cumbia sureña. Sí, esto es una de las canciones. No sé si le podemos subir un poquito el volumen. A ver, claro. Hay una canción que se llama Cervecita Blanca, que es igual... Cervecita Blanca. ¿Quieres que pongamos la pista de Cervecita Blanca? A ver, por favor, si la tuviese. Ponemos la pista porque vamos a escuchar en este momento. Hoy, viernes, 20 de octubre, a nuestro invitado. En primicia. Todavía no se han lanzado en las redes, pero sí, está en calidad de primicia. La pepa. Ya se terminó ya el trabajo de producción musical. Y, bueno, me siento muy contento. Es una canción que habla del desamor, de tomarse una cerveza, tal vez, con los amigos, por ahí. Siempre un poquito matizando... El escape, ¿no? Coloquialmente, ¿no? Y lo que pasa en fin de semana. ¿Sí o no? Exactamente. Y justo hoy día que estamos en el Día del Chef, imagínate. Imagínate, ¿no? Harta celebración. Estamos demorando un poquito encontrando la pista. No puede ser, no está. Dicen, no la encuentran ahí en redes. ¿Podría ser un poquito de capelita, en todo caso, esa? ¿Ahí? Se puede, se puede. Esta es una canción de mí que es mía. Ya. La dediqué a mi hijo. Bueno, es una canción que habla más de los padres que también somos hijos, ¿no? De alguna manera. Fue una canción muy especial que está sonando ahorita. Y, bueno, creo que todavía no, 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 José, creo que no pasó el audio de la primicia. José, José, nos has dejado así, José, con las ganas. Pero no, igual puede ser un poquito de capelita, de cervecita blanca. Claro, claro, dice un poquito que dice así. Una cervecita para no llorar, otra cervecita para olvidar, el dolor que ha dejado su querer, el dolor que me ha dejado esa mujer. Una cervecita, solo una más, otra cervecita, ya no puedo más, con la pena en mi corazón. Cantinero, dos cervezas, por favor. ¡Bravo! Oye, qué bonito, qué lindo suena, Selvius. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Si suena así, a las nueve de la mañana, porque es difícil, claro, es ahora quien calienta la voz con este clima terrible. Imagínense cómo llegará a la noche. Se calientan motores para lo que viene el día de mañana aquí en Activados. ¿Vas a presentar esta canción mañana? Por supuesto, por supuesto. El día de mañana estoy con un gran equipo humano, un respaldo musical de músicos peruanos, amigos míos. Y bueno, las primicias, los clásicos también. Yo estuve en una agrupación que se llama Agrupación Los Capos, en Bolivia, que yo radicaba donde estuve aproximadamente. En varias agrupaciones, perdón, Elvis, ¿no? Y peruanas también, hay mucha experiencia. Creo que a nivel nacional he viajado bastante. He tenido la suerte de que la música me ha llevado a nivel nacional. Y bueno, esta oportunidad me toca hacer mi propia música y bueno, muy contento con los resultados, ¿no? Y bueno, la gente también quiere escuchar las canciones clásicas que interpreté en aquella etapa de mi vida, que fueron aproximadamente algo más de cinco años. Y también, o sea, hay que darle matices, la gente quiere llorar, quiere reír. Una de esas clásicas. Por favor, yo soy así. Hay una canción, sí. Podrás regalarnos un pedacito. Sí, hay una canción que la interpretó aquí el grupo Papilón. Claro. Que decía... Solo una noche, te tuve solo una noche, quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro. Mi productora se ha emocionado con la letra. Es una canción, Noé. Una canción. Nada más. Nada más. No sé por qué acá Miguel me mira, me dice hoy... ¿Tu canción? ¿Qué canción? ¿Tu canción? Sí la conoce, entonces. Acá somos así, acá la gente se señala, se acusa, se acusan con el dedo, como dice la canción. Vivan la vida, como dice el hashtag, por favor. No te he preguntado por la frase del día. Yo vivo la vida. ¿Cómo vives la vida, Elvis? Yo vivo la vida antes que la vida me viva, a ver si me acordé de... Oye, esa es la frase, pero no vale repetirme la de Susy, pues tienes que hacer la propia. Si yo vivo la vida, ¿cómo vives la vida? Justo me has agarrado, creo, en mi momento menos creativo, que no se me ocurre, y justo se me vino esto de la frase de la maestra. De la maestra, es que ya viene, ya viene, en unos minutos viene Susy, ya va a estar acá. Ah, por razón, corazón. Yo tributo a ella, estamos haciendo nuestra frase del día. Ah, bueno, bueno, por razón. Oye, yo veo que mi invitado, en tu caso Elvis, él vive la vida haciendo lo que más le gusta. Sí, por supuesto, creo que hay que tomarlo... Cantando, ¿no? Qué bonito. ...con mucha responsabilidad, sobre todo, creo que la música es como cualquier carrera, bueno, que se respete, ¿no? Hay que ponerle mucha educación, mucho empeño, mucho compromiso, sobre todo, para que las cosas puedan fluir y puedan funcionar y la gente se divierta con un buen trabajo, ¿no? Si quieren conocer más del trabajo de nuestro invitado Elvis Gustavo, ¿dónde te pueden buscar, Elis? Sí, yo estoy en las plataformas, en las redes sociales como Elvis Gustavo en Facebook, yo Elvis Gustavo en YouTube, en donde están todas mis canciones, y en TikTok como solo Elvis Gustavo. Te comento, el Grupo 5 ha estado hace unas... Bueno, el 14, el día 14 estuvo en La Paz, en un show espectacular, de verdad, que quería acotar, ¿no? Eso, ¿no? Que de verdad está rompiendo bastantes esquemas, bastantes fronteras. Este año pude, era un concierto del Grupo 5, me quedé, pero maravillada. Sí, fue lleno, 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 lleno total, lleno total. Uf, no, 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 la rompe. La música peruana está trascendiendo, creo, a través de las fronteras, y eso a mí como colega es para mí también un placer. Y es muy bueno, es muy bueno, porque se deja el nombre del país en alto y se abren puertas también para otros artistas peruanos. Por supuesto, sí. De todas maneras, es parte de la industria. Muchísimas gracias, Elvis. Cerramos, despedimos. Pausa. Sí, no, pausita, no. Uy, ya son las 9 y 30, mira. Qué rápido. Nos has hechizado. 9 y 30 de la mañana. Hacemos una pausa, no se muevan. Regresamos con el hashtag del día. Yo vivo la vida. ¿Cómo vives la vida? Cuéntame en el WhatsApp al 988-720-137. Esto es lo que está pasando en el Perú, en sus regiones y en el mundo. 9 de la mañana con 31 Minutos en Radio Nacional. Congresistas presentaron proyecto para que padres inscriban a sus hijos sin revelar la identidad de la madre. La iniciativa busca cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional para que padres y madres tengan el mismo derecho. El Poder Judicial rechazó la demanda de amparo presentada por el expresidente Pedro Castillo para anular su vacancia en el cargo tras el golpe fallido de Estado el 7 de diciembre del 2022. La Corte Superior de Justicia de Arequipa condenó a 7 años de prisión efectiva al exgobernador regional, el Mercáceres Yica, por tener responsabilidad penal en la compra de 232 butacas para el Coliseo Municipal La Montera, ubicado en el distrito de Chivay, por un valor que asciende los 21.460 soles. En Chosica, más de 200 pobladores de la quebrada Vizcacheras bloquean el kilómetro 19 de la carretera central en protesta por la falta de presupuesto para trabajos de mitigación ante la caída de huaicos en la zona. En el ámbito internacional, el Ministerio del Interior del gobierno de Hamas en Gaza informó que un bombardeo israelí provocó una cantidad de muertes y heridos todavía no confirmados en una iglesia ortodoxa griega. En los deportes, la delegación nacional, compuesta por 216 deportistas, comienza desde hoy su lucha en los Juegos Panamericanos, Santiago 2023. 9 de la mañana con 32 minutos, continuamos con Activados con Mirta Ibáñez por Radio Nacional. Vive los playoffs de la Liga 2 en Radio Nacional. Esta tarde, huanuqueños y andahuaylinos buscarán dar el primer golpe para lograr el ascenso a la Liga 1 2024. Hoy, no te pierdas el partido. Alianza Universidad versus Los Chancas. Sigue esta transmisión especial con toda la emoción de Nacional Deportes. Minutos antes de la una de la tarde, la Liga 2 también se juega en Radio Nacional. Sonido Perú Moquegua Su origen es Aymara. Las mujeres llevan una primavera de colores, flores y adornos en el sombrero. El Sarauja El Sarauja es... Sonido Perú Radio Nacional Radio Nacional 103.9 de la frecuencia modulada En Lima Una y mil voces está en Radio Nacional Agárrense, ¿ah? Porque la jarana está asegurada Disfrútala de lunes a viernes a las 11 de la mañana junto a la criollísima Bartola ¡Dios mío! No es un programa, es un programón Y nuestro querido Marco Romero ¡Uy, uy, uy! Allá voy si no me caigo Una Y mil voces Aquí, en Radio Nacional ¡Sí, mi amor! Los domingos son... Domingos de fiesta En Nacional Disfruta de la música que te pone a bailar con los mejores grupos de cumbia Salsa y más Interpretando sus mejores temas para ti Domingos de fiesta Cada domingo a las 3 de la tarde Por Nacional En sus 30 años de existencia El sistema privado de pensiones Ha generado para sus afiliados Una rentabilidad anual promedio de 10% En el sistema privado de pensiones Tus ahorros crecen Y están totalmente seguros para tu jubilación Asociación de AFP Rentabilidad del Fondo 2 Según la Superintendencia de Bancas Seguros Y AFP Radio Nacional Es cultura Radio Nacional Es información Radio Nacional Eso es Radio Nacional 9 y 35 de la mañana Estamos de regreso Esto es Activados en Radio Nacional Yo soy Mirta Ibañez Te acompaño en el 103.9 de la FM También en nuestro canal de YouTube Búscanos como Radio Nacional Toca la campanita Suscríbete a nuestro contenido Para hoy Viernes 20 de octubre Hoy estamos de celebración en celebración Ya dijimos que es el día del chef Tenemos además la visita Uno de los personajes más queridos de nuestro país Que está próximo a estrenar una película Susy Díaz Vamos a presentarla en un ratito Antes Vamos a compartir la frase del día Que es un tributo a ella Inspirados por supuesto En su frase de Yo vivo la vida Y no dejo que la vida me viva Hemos pedido a nuestros oyentes Que nos manden sus frases Yo vivo la vida ¿Cómo viven la vida Los peruanos en estos días? De manera positiva Negativa No, no lo sé Decía yo Sobre Elvis Gustavo Por ejemplo Nuestro invitado en el bloque anterior Que yo lo veía a él Que vivía la vida Haciendo lo que más le gusta Y eso es una bendición Es un regalo Hay que decir del cielo Hacer lo que nos gusta Y vivir de ello Me incluyo en ese grupo En tu caso ¿Cómo funciona? Mándame tus audios Y tus mensajes Al WhatsApp Al 988-721-137 Vamos con audios Primero Miquel Ay que bonito Ya llegaron Ya y Susi los va a escuchar A ver Lancemos el primer audio Mirta Yo vivo la vida Viajando por todo el Perú Ay que lindo Que rico Hay gente Miquel Que se pone como objetivo Eso Conocer todo su país O no sé Al menos dos veces al año Viajar ¿No? Darse unas vacaciones Así se vive oye Eso es tomar decisiones Eso es no dejar Que la vida te viva La verdad que sí Siguiente audio Yo vivo la vida Comiendo rico Ay que rico Que sabroso En el día del chef Con más razón Hoy me premié Miquel Hoy día dije No me importa nada Quiero ser feliz Estoy vestida de rojo Y en vez de un pan Me comí dos Uno con tamal Otro con tortilla Dije no importa nada Sobre todo porque Después voy a hacer Actividad física Así que ya Más tarde se quema Se queme ese pan Vamos ahora con mensajitos De texto ¿Qué tal? Vamos con los mensajitos Porque claro Algunos oyentes Mandan audios Pero muchos más Mandan mensajitos de texto Se me ponen tímidos Entonces hay que leer Lo que nos están mandando Hola activado Yo vivo la vida En armonía Con la naturaleza Nos ponen Qué bonito Hay que aprender ¿No? Ese ejemplo A cuidar también Lo nuestro Lo propio Hablamos hace algunos días ¿No? Sobre el tesoro natural De nuestro país Que es inmenso En flora En fauna Y si no Conocemos nuestro país Es difícil Valorarlo Atesorarlo Así que es un muy buen Modelo de vida Cuidarlo no es Hola Mirta Nos pone otro oyente Saludo desde Tarma Yo vivo la vida Sin pensar En el que dirán Aplausos también Aplausos para esa intervención Si estás pensando En qué dicen los terceros O qué hacen los terceros O qué piensan los terceros De ti No Uno no vive tranquilo ¿No? ¿Cómo tomas decisiones así? No Ya bastante le cuesta a uno Escucharse a uno mismo Como para estar escuchando A otras personas No se puede Buenos días Soy Julia Y yo vivo la vida Sin el tóxico Nos pone Julia Muy Oye Ya lo ha dicho Noelia Melgar Mi productora Es una sabiduría ¿No? Es un talento especial El reconocimiento De los tóxicos Y cuando tú ya identificas Al tóxico Sácalo de tu vida Rapidito nomás Rapidito Le vamos a preguntar A nuestra invitada también Algunos consejitos Algunas dietas Ya vienen las dietas también Para la productora Yo vivo la vida Nos pone nuestro oyente Sin mi sugar ¿Será porque el sugar Ya no Ya no quiero auspiciar? No sé No sé Así nos ha puesto nuestro oyente Yo vivo la vida Sin mi sugar Ahora Yo no puedo estar haciendo Este programa especial Todos de rojo Sin preguntarle a mi productora ¿Un mensaje más? A ver Que se liste Noelia Melgar Que le voy a preguntar Un romántico Un romántico nos ha escrito Yo vivo la vida Pensando Cuando llegará La indicada Quedan todavía Quedan Para las escépticas Amigas No todo está perdido Existen caballeros Que si están buscando Una relación A largo plazo Al parecer Porque cuando dicen La indicada Será la indicada Para Para algo formal Quiero pensar No sé O será mi mente antigua La que piensa eso No lo sé ¿Qué dice mi productora? Vamos a escucharla a ella Para cerrar por favor Este bloque de intervenciones Y presentar ya A nuestra invitada Noelia Melgar Yo vivo la vida Es la frase del día Y la verdad que bueno Tú sabes que es un placer Siempre escucharte amiga Aprendemos mucho de ti De tu voz De su experiencia De tu día a día ¿Cómo vives la vida? Yo vivo la vida Sanando primero Para luego Este No tropezar con la misma piedra Eso Uy ¿Ves? No te digo Por favor Denle su programa Denle su programa Vas a poder inspirarte En nuestra invitada además Que tuvo un bloque ¿Te acuerdas? Un sketch buenazo Que hacía de la doctora corazón Acá tengo mi lapicero Y mis ojitos Para notar todo Pero me gusta Porque más allá de la comedia Ella vive su vida Sanando Escuchen bien Para no herir Bueno ya Acabamos las intervenciones Tengo que ir con una mención Gracias Miquel Me recuerda con la musiquita Este sábado No lo olviden Hay fútbol en Radio Nacional El sábado 21 de octubre Desde las 4 de la tarde Los blancos azules Van en busca de los 3 puntos Y se miden Con los irreductibles Del ADT De Tarma Pero además El mismo sábado Desde las 8 de la noche No te pierdas El encuentro Entre la fuerza crema De Universitario Deportes Versus el 11 de Pachacútec Cusco Fútbol Club Me abandonan En mi casa Se van a Cusco Así es Y el domingo Upá 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 El cienciano del Cusco Se enfrenta a la escuadra Rimense Sporting Cristal Será el domingo Desde las 8 de la noche Ese es el horario Ah Pero si quieres asistir al estadio Las entradas ya están a la venta En Yainas Y si lo deseas Puedes suscribirte al canal Liga 1 Max El fútbol en directo También está en Radio Nacional Y ahora sí Lo que esperábamos todos Estamos pero felices Hemos venido como dijimos De Rojo Boquita Roja Ya no se nota mucho Mi boquita roja Porque como estoy mal de la garganta Me la he pasado tomando agua Toda la hora Entonces ya ahorita No está pues como debería No está la situación Pero ella sí está Con sus labios rojos Lindísima Dulce siempre Talentosa Susana Díaz Nos acompaña Susy Díaz Está aquí con nosotros Bienvenida Susy Gracias Yo soy activada Bueno gracias Invitando a todo el público Desde este 26 de octubre En todos los cines A nivel nacional Susy una BD En el Congreso Apta para todos Apta para todos Qué lindo Porque esta es una película familiar Hay que decirlo Es para ti Un logro más En tu carrera Que tienes muchísimo Susy Ay yo agradezco a Dios Porque estoy bendecida por Dios Porque justo en mi cumpleaños Número 60 Sale la película De un pedazo de mi vida De mi paso en el Congreso En esta película Hay de todo Bueno hay tristeza Lágrimas Porque como toda la vida De uno Pero más hay alegría Porque yo siempre En mi vida Lo tomo todo Así Me pase algo malo Lo tomo por el lado positivo Y le meto mucha alegría Y entonces hay risas Es una película Para toda la familia Vayan a verlo Que es mi vida Mi vida real Eso Ya no estamos hablando Tanto de una ficción Que se muestra En todo caso Es una ficción Aprobada Por su protagonista Que eso es importante Porque muchas veces Se hacen películas Susy Basadas en personajes Pero que no necesariamente Tienen la aprobación Del personaje O no han contado Con la participación directa Del personaje Que se busca representar En tu caso Tú sí has estado involucrada Sí Yo tuve que En el 2019 Me buscan de Starfield Y entonces Comencé a contar Mi vida De mi paso En el Congreso Mis 120 proyectos de ley Los 34 proyectos aprobados Y de ahí empieza la pandemia Y esto del COVID Fue que nos paralizó todo Pero ahora ya hemos regresado Todos Este Ese grabor Así Y me da mucho gusto Que Alicia Mercado Es una gran actriz Conversamos Empezó a ver mis gestos Ha sacado Mi Mi voz Una gran actriz Que ha actuado muy bien Por supuesto Un saludo Muy cariñoso Para Alicia Mercado Te lo decía Fuera del aire La conozco Es una persona extraordinaria Una excelente actriz Muy buena La verdad Muy profesional Hace teatro Televisión Cine Y ahora va a encarnar Este tramo de la vida De sus ideas Porque claro No es toda tu vida No es toda tu biografía No Sino que son Partes Las partes de repente Más representativas Podrías decir ¿Por qué se han escogido ¿Por qué se han escogido Esas partes? Claro Como el título De la película Se llama Una Susi Una BD en el Congreso Solamente es De mi paso En el Congreso De la política Nada más De todo lo que significó O significaron Esos años Para ti Bueno Comienza un pedacito ¿No? De niña Que con mi mamá Que mi mamá Quería que yo sea monja Y me vengué Fui BD Y de ahí Empieza la campaña ¿No? Entonces De mi paso En el Congreso Qué bonito ¿Y quiénes te convencen? ¿O de dónde surge La idea de hacerte Congresista? Tenías tú ya El cariño del público Sí Mucha gente te seguía Pero así hay muchos personajes Y no todos son congresistas Bueno Yo tengo la suerte Que siempre me buscan Entonces Me buscaron De un partido Y entonces Yo dije Ya está bien Está bien Este Lo hice No con la ambición De ganar ¿No? Porque yo Yo dije Bueno Gracias ¿No tenías esa proyección? Bueno Un poquito Entonces Yo dije Si gano Bien Gracias 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 Y si no gano También publicidad Para mis giras artísticas Entonces Y también En esa época Estaba la chicholina Y Lona Estaba Claro Mucho la miraba Ella La miraba Y decía Ay qué lindo Cómo quisiera llegar Yo también A hacer política ¿No? Entonces Y fue una En Piura En Huacabamba Tenemos unas maravillosas Lagunas de las Huaringas Entonces Me fui al norte Pedí tres deseos Y uno de los deseos Fue ser congresista Yo me acuerdo Que me bañé en la laguna Un año antes Y se cumplió el deseo Así rapidísimo Oye Mañana esa laguna Va a estar explotando Después de lo que estás contando Porque sí Pues no Hay cosas que se cumplen Sí Entonces Y tenemos acá Vienen del extranjero Mucha gente Así es Entonces Y de los tres deseos Se cumplieron los tres Y entonces Yo he vuelto a ir Varias veces A pedir más deseos Pero yo creo que Cuando entras la primera vez A bañarte Se cumplen tus tres deseos De ahí ya no Ya no ha funcionado tan bien No La primera vez Sí se cumplen los tres deseos Cuando te bañas por primera vez Ojo Pero hubo también Mucho trabajo de por medio Porque sí Hiciste una campaña Te dedicaste a ello Estuviste abocada a Y cuando asumiste El cargo Lo hiciste con mucha responsabilidad También Sí Yo este Tuve Bueno Muchas piedras en el camino También Esta película Es como un mensaje ¿No? De que De De que si tienen un sueño Yo tenía un sueño De ser congresista ¿No? Si tienen Muchas piedras De repente Habían amigas artistas Que decían No ¿Tú qué vas a ser congresista? No sé Estudio en la universidad Eres bruta Calabaza Yo me alejaba De las amigas artistas Y decían No Voy a centrar en este sueño Y Es como un mensaje Que si tienen algún sueño Siempre No dude Siéntrense en su sueño Y con la mente Siéntrense en que van a lograr A triunfar en la vida Y gracias A Dios Lo utilicé Porque mi papito Desde niña Siempre me aconsejaba De que La mente tiene poder Y la boca Y siempre pida cosas buenas Para el futuro de uno ¿No? Y eso fue lo que hice Qué lindo Y llegué al congreso Qué bonito ¿No? Y seguimos aprendiendo Con Susy Díaz Porque hay que alejar Esas malas vibras Alejarnos de esas voces ¿No? Que nos quieren llevar Hacia el fracaso Te cuento que en el control Está Ricardo Alba Conductor Periodista De Radio Nacional Que tuvo el placer Además de entrevistarte Cuando eras congresista No se aguantó No se aguantó las ganas Que hay Él te entrevistó Ahí está Hola 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 Susy Hola 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 No se aguantó las ganas Ahí está Claro O sea que parabas todo el tiempo Ricardito En el congreso Claro Claro Yo me acuerdo Cuando la congresista Que llegó por el partido agrario ¿Verdad? Ajá Y luego también Tuvo mucha cercanía Con el FREPAP ¿Se acuerda con el congresista de Barba? Y hasta ahorita Siempre los visito Voy a Cieneguilla Claro Y siempre voy Me gusta O sea no olvidarme Qué maravilla Y desde los Bueno Con el congresista Noriega Noriega Que se sentaba al costado mío Entonces Y su amigo Cixia Sí Sí Tengo bonitos recuerdos Oye Todas las anegotas Ricardito Y me encantaría saber Ricardo ¿Qué pregunta le harías hoy A Susy Díaz Después de tantos años Imagínate A ver Susy ¿Qué piensa usted De la política? Uy Uy Dios mío Ahí está Bueno Yo te cuento De que tengo Ahorita Contratos De empresas grandes Y en una de las cláusulas No puedo hablar de política Oye Te lo han pedido Sí o sí que no Lo que pasa es que Me parece muy bien Porque yo me alejé De la política Desde el año 2000 Y no regresarías tampoco ¿No? Y tengo la suerte De que he sido imagen De muchas empresas grandes Y yo cumplo ¿No? Las cláusulas Entonces No O sea yo solamente Hablo lo mío Lo mío Que ahorita es mi película Que vayan todos de rojo Desde el 26 de octubre Como a nivel nacional ¿No? Ojo con esa disciplina Que nos han necesitado Trató Y ubicarlo A la vida Por su dieta Sí Hablo lo mío Nada más Entonces Me disculparán Pero no A veces me dicen Oye ¿Por qué no? Entonces yo Me estoy centrando A lo mío Nada más Que estoy encantada De que Que una parte De mi vida De mi llegada Al Congreso Este Una película Que saca Para todos Bueno Así se construye Una carrera exitosa También Siendo respetuoso De los contratos ¿No? Sabiendo Cuál es el objetivo Ya hoy Sus ideas Ya no es una congresista ¿No? Y se hacen todo el derecho Por supuesto De no hablar de política Muchos preferimos Así hacerlo Aunque Ricardito No se va Dice Ok Ya no tengo mi respuesta Dice No tengo mi respuesta Pero quiere una dieta El señor Porque yo lo veo acá Él trabaja desde muy tempranito Entonces tiene un horario complicado El señor El metabolismo No está bien regulado Ya me Dice la rima La dieta de Ricardito Muy bien Ay Te mueve desde tempranito Es que dice Que trabaja desde tempranito Por supuesto Entra en actividad tempranito Ay ya ves Ahí está ¿Te gustó tu dieta Ricardito? Excelente Vamos a poner en práctica Más seguida Hay que hablar de cosas alegres Como dice mi dicho Vive la vida No dejes que la vida te viva No hay que hablar de cosas negativas Porque miran Entonces hay que ser feliz Porque tú eliges Ser feliz O ser infeliz No hay que elegir ser feliz Y hay que atraer cosas bonitas a la vida Alegria Susi Pero perfecta para este programa Activados Olvidando de los problemas Sí Olvidando de los problemas No Hay que vivir nuestra vida Porque si yo vivo Que el de la derecha Que el de la izquierda El de atrás No avanzo No avanzo Entonces No me dejan avanzar Entonces yo prefiero vivir Que centrarme en mi vida Oye y como decía yo En el bloque anterior Que hablamos de la música Hay que buscar además siempre Puntos en común No puntos que nos vayan a distanciar No de desencuentro Sino más bien de encuentro Y podríamos encontrarnos todos En las salas de cine Para conocer tu historia Interpretada por Alicia Mercado Susi Sí Mira yo voy a estar ahí Bueno ahí yo salgo Al comienzo Hay un cameo ¿No? Dicen Sí Es una participación Sí Tengo mi participación Ahí van a ver Que salgo varias veces Y me voy a presentar En varios cines De acá Del Cono Sur Cono Norte Y también En provincia Así que voy a ser Firmado En cualquier momento Me ven saliendo ahí De rojo Tomando mi foto Va a ser sorpresita Sorpresa Así que ya saben Va a ser sorpresa Vayan preparados Preparadas al cine Porque podría aparecer Susi Díaz Sí Noelita Dime Ah Yo lo he escuchado En alguna entrevista Pero por favor Cuéntalo tú Para que lo sepan También los oyentes Sí Como en esa época Estaba la chicholina Ylona Stahler Que había ganado De diputada Entonces Y ella siempre salía Enseñando ¿No? Un gusto Y entonces Y los periodistas Decían Oye Igual que ella no Le digo Yo no soy estriticera Qué vergüenza Pero Puedo utilizar mi Ropa de BD Que es en ropa de baño En bikini Y nació De Carlita Chévez Que ponerme el 13 Con un colorete A un lado De la nalga Y así nació Y me dejé llevar Y pegó bastante ¿Y la elección Del número 13? Ah Me lo dieron En el partido Y me dijeron Mira Los candidatos Al congreso No quieren el número 13 Porque les trae mala suerte Ahí está Ahí está Y entonces Acabó yo regalado No se le mira el diente Y lo acepté Y yo feliz Contenta Y mira El número 13 Me trajo buena suerte A mí Sí Eso significa Que claro Depende más de la persona ¿No? La suerte Entre comillas Depende más de la persona De la vibra Que tenga la persona La actitud Que tenga la persona Que lo que diga el resto ¿No? Mira Lo que los demás No quisieron Te llevó a ti Hasta el congreso Sí Y yo creo también Este En nombre de Dios Del universo cómico De mis pedidos Que hice Y concentrarme Y jalarlo con la mente ¿No? Que tengo que llegar Tengo que llegar Y por más piedras Que me pusieron en el camino Con esas piedras Construí un edificio Y bueno Yo estoy agradecida Con el público Que votó por mí Hace ya 23 años Estoy alejada De la política Pero gracias a Dios Tengo bastante trabajo El trabajo me persigue Y me alcanza A mis 60 años Ya quiero Ya relajo Nada de trabajo ¿A la has bajado Un poquito a la agenda ¿O no? Bueno ahorita Con este lanzamiento Imagino que estás nuevamente ¿No? En diferentes campañas Tengo gracias a Dios La suerte De a los trabajos A veces decirle no Porque Ernesto Pimentel Estuve trabajando En su programa De reventar una sola chola Y me dijo Ya te vamos a pagar el doble Renovamos contratos Pero dije no Le dije El doctor me ha dicho Plato vida larga Yo quiero vida larga Porque mira Uno ¿Qué quieres? Con la salud Consigues todo ¿No? Entonces yo decidí Vida larga Dinero no Y vivir en paz Y tranquilidad ¿No? Eso es calidad de vida Porque a veces uno dice Ah Los mandamientos están para Practicarlos No para conocerlos ¿No? Entonces yo sin hacer daño a nadie Y digo no Mejor ya Tengo la suerte de decir no Y poder ver si Acepto tal trabajo O O todo Tú sabes Con el estrés Entran las enfermedades Y eso está probado Clínicamente El sistema inmune Se va pero al piso Mientras más estrés Carga mental Carga física Tengamos Así que oye Seguimos aprendiendo Con nuestra invitada Con Susy Díaz No nos queda tiempo Para más Queremos despedirte Con un fuerte aplauso Muchas gracias Deseándote todo el éxito Del mundo Este 26 de octubre Se estrena La película Susy Una bebé En el congreso Que bonito Vamos a estar ahí Acompañándote En todos los cines Ya sabes 26 de octubre En todos los cines A nivel nacional Acta para todos Así que Los espero Me voy a aparecer En cualquier sala del cine En cualquier momento Primarme autógrafos Fotos y todo Estén atentos Atentas por favor Porque va a aparecer Susy Por ahí Así que vayan A sus mejores fachas De rojito Ah y se va a mandar polos Con mis dietas Con mis frases Y la muñequita de Susy también Así que todo va a estar Lo pueden pedir Y eso Que no hemos hablado De tu lado empresaria también Porque claro Ya no sé política Pero sé empresa Que contribuye Al sistema político De nuestro país Sí bueno Ya saben Lo pueden conseguir En Starfield En las redes sociales Los polos Con mis frases Con mis dietas Y la muñequita de Susy Díaz Muy bien Bravísimo Hoy una dieta para mí Susy Que no descanso bien No duermo bien Mi metabolismo también Está muy lenteja Muy lento Ah ya Bueno Tienes que Hacer la dieta De la sandía Tienes que dormir todos los días Ay por favor Me voy a mentalizar Me voy a la laguna De la huaringa también Yo creo Sí de todas maneras Para que se me haga Para que se me haga Muchísimas gracias Gracias Nuevamente Gracias Has activado este programa Más de lo que haya estado Muchísimas gracias Por estar aquí En unos minutos No se muevan Porque viene Soy la Guzmán Con la voz del consumidor Chau 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 Todos tenemos que bailar Los días tienes que vivirla Con mucha alegría Vive los playoffs De la Liga 2 En Radio Nacional Esta tarde Huanuqueños Y Andalucanos